Estamos con Alejandro Correa, el Project Manager de The Music Lab. Él personalmente se encargo de diseñar y componer la música para las tiendas de Punto Blanco, Jeff y Baby Fresh. Alejandro, por favor, cuéntanos rápidamente en qué te inspiraste y qué tipo de artistas y géneros escogiste para la música en estas tiendas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son tres marcas muy distintas, pero digamos que hay una identidad común entre las tres, y es que las tres buscan salirse como del molde y darle una identidad muy propia a cada una de sus marcas. Entonces, por ejemplo, para Punto Blanco fue primordial el ligar el tema musical con el tema de sus texturas, con el tema de lo que ellos como marca, Punto Blanco, quieren reflejar hacia sus clientes el tema de la tranquilidad, el tema del equilibrio, el tema de combinar todos los elementos, agua, tierra, mar, aire, combinarlos dentro de las texturas, dentro de los diseños. Entonces, lo mismo hicimos con la música. En la música hay elementos muy luxuris, hay elementos muy sofisticados, hay elementos que quieren reflejar toda esa tranquilidad, pero dándole también algo de dinámica mediante ritmos del mundo. Entonces, hay un poco de tango electrónico, hay elementos de jazz, pero conjugados con elementos del mundo. Hay de todo un poco. Para el tema de Jeff, para la música de Jeff, quisimos también fusionar el tema de la energía, los colores, toda esa vitalidad que quiere reflejar la marca. Entonces, usamos elementos muy pop, muy actuales, muy juveniles, pero tratando también de ligar a esa persona no tan joven, pero que quiere lucir siempre llena de energía. Y para el tema de Baby Fresh, usamos elementos que pudiéramos ligar tanto a... Y en el tema de Baby Fresh, quisimos hacer un puente musical y conceptual entre todo eso que nos transmitía, esa energía infantil, la de los bebés, con el tema también de los padres. Entonces, melodías que con la esencia de los niños, los padres pudieran reconocer, los padres pudieran sentir que es familiar, es para ellos. Entonces, hay cosas de los Beatles, pero con toda esa energía y con todo ese ambiente infantil. Hay cosas inclusive de pop muy contemporáneo, de Justin Bieber, de Beyoncé, pero con todas, digamos que con la temática infantil. Eso fue lo que quisimos hacer con Baby Fresh, con Punto Blanco y con Jeff, musicalmente hablando. Alejandro, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, un saludo para todos.